empleo, ¿verdad? El trabajo. Cada quien que agarre su parte, ¿verdad? El empresario y el colaborador. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, qué gusto. Y la próxima vez nos hacen saber también que anda por aquí la doctora, ¿verdad? Para... Actualizarlos. Actualizarlos, correctamente. Muchísimas gracias por invitarnos, de verdad. Gracias. Y este cafecito está delicioso. El Cherito Café. El Cherito Café. Va a ser un gusto volver. Gracias, Tony. Gracias, Diana. Bueno, vino el desayuno de San Martín, lo trajeron las amigas de Línea Rosa, que es un transporte de mujeres para mujeres, ¿verdad? Sí, conozca la fundadora, qué maravillosa. Lorena. Saludos a Lorena González, que es la dueña de Línea Rosa, la creadora de Línea Rosa. Las pueden contactar al 6200-4491 y vamos a ponernos de acuerdo aquí con respecto al desayuno. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.es El primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana, Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music, o TuneIn. El corre, 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 en la mañana. Reportes del tráfico, información, y buena charla. Diana, Verónica y Tony. Bienvenido. ¿Qué necesito para comer vermuto? Tienes que tener hambre hasta alcanzar lo más alto. ¿Pero cómo podrás ayudarnos? Simple, abriendo una vía que los conecte con el mundo. Transforma, conecta y trasciende. En la UFG, reinventamos el camino. En una alianza sin precedentes con Arizona State University. Te ofrecemos educación de clase mundial desde El Salvador. UFG, powered by Arizona State University. Llega a Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido, control remoto con asistente de voz, y control de la programación, porque puedes retroceder en vivo, grabar, pausar, y adelantar en tu Smart TV, computadora, tablet, o smartphone. Contrátalo con Wi-Fi de cien megas por cuarenta y cinco dólares al mes. Claro TV Plus. Más que TV, es todo lo que imaginas. Claro que sí. Más información en claro.com.sv. Porque la influenza no avisa. Para esos imprevistos, contrata C-Salud, el mejor seguro médico hospitalario a nivel centroamericano que te ofrece. Sumas aseguradas hasta de doscientos cincuenta mil dólares. Crédito médico hospitalario. Exámenes de control al no rutinario. Consultas y medicamentos homeopáticos. Coberturas opcionales de vida y gastos dentales. Y todo a un precio increíble. Restricciones aplican. Consulta a tu intermediario de seguros. Solicítalo al 2241-0000. CISA. Sí paga. ¿Buscas el lugar perfecto para tus reuniones de trabajo, after office, o simplemente pasar un buen rato con amigos? Descubre Esenza Café de Lien Bar. En Esenza, fusionamos lo mejor de un coffee shop con un restaurante de primera. Desde almuerzos y snacks hasta postres deliciosos, cenas exquisitas y bebidas refrescantes. Ubicados en Santa Elena, junto al Holiday Inn, te ofrecemos un ambiente acogedor y vibrante. Ven y experimenta un nuevo concepto de sabor y diversión. Esenza Café de Lien Bar, el lugar donde tus momentos se vuelven especiales. Mamita, amar también es saber elegir. Por eso, elige nido tres más y cinco más. Hecho especialmente para proteger el sano crecimiento de tu peque en cada etapa. Avalado por la Asociación de Pediatría de El Salvador. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Los salvadoreños nacimos para salir adelante. Eso es lo que nos impulsa a protegerte. Porque sin importar las circunstancias, estamos contigo. Para sacar al soñador exitoso que hay en ti. Para apoyarte a salir adelante y sacar a los tuyos adelante. Para ayudarte a superar los obstáculos que detienen tus caminos. Para abrir las puertas que ahora son tuyas. Cree en ti y sigue. Hace Suiza. A donde vayas, vamos contigo. Pan tostado de Pan Sinaí en sus tres variedades. Con mantequilla, con ajo y con chile. Pan tostado va con todo. Pan Sinaí, qué bueno. Ven a descubrir el Jardín del Boicán de San Salvador. Conoce el nuevo Linda Vista Garden. El lugar perfecto donde encuentras la mejor experiencia, los mejores platillos y los mejores postres. Descubre nuestros jardines, nuestros spots para fotos y a Beethoven Junior y sus hermanos. Deláidate con una hermosa vista de San Salvador. Realiza tus eventos con nosotros y disfruta una experiencia única que te encantará. Muy pronto, el Jardín del Volcán llegará a la ciudad. Reserva tu mesa al 7870-4478. Linda Vista Garden. En tu súper, ahorro, progreso, nuevas oportunidades, cercanía, modernidad, el mejor servicio y mucho más. Es lo que llevamos al abrir tu súper número 114 en San Miguel Mall Panamericana. Y cada proyecto que inicia nos entusiasma mucho porque podemos apoyar la vida y los sueños de más salvadoreños. En tu súper, siempre estaremos comprometidos a seguir impulsando a El Salvador. Porque donde abrimos un súper, abrimos caminos para todos. Súper Selectos, tu súper. Prepárate para la revolución sobre ruedas. Con Toyota, la evolución no para. Te presentamos la nueva Land Cruiser Prado. La todoterreno que te llevará más lejos que nunca. Una camioneta en la que viajarás con elegancia y seguridad sobre cualquier terreno. Con un diseño que proporciona una experiencia de conducción única. Redescubre el corazón de la nueva Land Cruiser Prado. La evolución no para. Excel, pasión en movimiento. Si repuestos para tu carro buscas, en superrepuestos.com encontrarás repuestos para cualquier año. Modelo y procedencia con calidad garantizada. Tus súper repuestos a un solo clic. Haz del cuidado de tu salud una prioridad en tu vida. En Analiza Laboratorios contamos con más de cuatrocientos exámenes clínicos para el cuidado de tu salud. Te esperamos en cualquiera de nuestras veintiséis sucursales con descuentos especiales y café gourmet de cortesía. Retoma el control de tu salud realizando tus chequeos eventuales. Obtén más información llamando al veinticinco treinta y seis cuatro mil. Voy a remodelar la cocina. Ay, pero ¿por dónde comienzo? Conseguir carpintero que quiten los pantries haga conexiones que más. Que me hace un plano de plano me cobran con tanto relajo no sé dónde voy a parar. Comience por visitarnos. Le diseñamos el espacio, desmontamos sus muebles viejos y le instalamos los que siempre quiso. Todo esto sin costo al remodelar con nosotros. Fácil como nuestro nombre. Cocinas y baños. Visítenos en Centro Comercial Bambú City Center y Centro Comercial El Paseo. Es Olinx. ¿Necesitas un espacio donde trabajar un par de horas? ¿O quizás una sala de reuniones para impresionar clientes? ¿O una oficina equipada todo incluido? En Alveare tenemos una variedad de espacios diseñados para trabajar y la oportunidad de ir creciendo con nosotros. Estamos en Millenium Plaza. Contáctanos alveare.com.sb 2250-5384 Disculpe, ¿cuánto valen estos zapatos? 35 dólares. ¿Y estos? 50 dólares. Si los quiere, se los regalamos. Pida con su celular desde la app de Vivienda El Salvador una tarjeta móvil y reciba su primera compra gratis. Que a su celular no le falte Da Vivienda. Da Vivienda, aquí lo tiene todo. Consulte tasas, términos y condiciones en www.davivienda.com.sb El corre, el corre, el corre, el corre, el corre, el corre, de la mañana. Sintonizanos por TuneIn. Búscanos como Punto 105. Tiene la verónica y tu bonita. Tiene la verónica y tu bonita. Tiene la verónica y tu bonita.